Bueno, continuamos en Chabamés Sin Fronteras y bueno, ya finalizando lo que es el año 2012 estamos con Néstor Luna y los Bien Macetas, bueno, todo el conjunto acá una vez más en el Belgrano, en el Salón Belgrano donde Chabamés Sin Fronteras está haciendo de nuevo los eventos chabameceros así que, bueno, seguramente terminando el año de la mejor manera porque han sacado un trabajo nuevo. Hola, ¿qué tal? Buenos días gente de Chabamés Sin Fronteras. Bueno, ¿felices? Sí, porque estamos con un nuevo material que por suerte está caminando muy bien y bueno, queríamos aprovechar la oportunidad para desearles un buen año a toda la audiencia a todo el público que siempre lo sigue, ¿no? Donde hace, como siempre decimos, donde hace Chabamés Sin Fronteras la gente lo sigue y bueno, nosotros también estamos con ustedes siempre y felices de estar compartiendo este éxito que siempre tiene Chabamés Sin Fronteras y nosotros contentos de este nuevo material que sacamos a la venta titulado Temiro en Silencio, el cuarto material grabado para el sello El Sorsal y bueno, acá estamos con todos los muchachos para desearles un feliz año 2013 a toda la gente, a toda la gente de Chabamés Sera y ojalá que nos vaya bien a todos. Bueno, vamos con otro de los integrantes, bueno, acá otro de los integrantes de Néstor Luna y los Bien Macetas. Bueno, terminando el año, como decía tu compañero y como decíamos recién, y empezando otro que seguramente va a comenzar con muchas actuaciones ¿Van a hacer algún parate? ¿Se van al interior? ¿O continúan trabajando acá en el Gran Buenos Aires? Sí, buenas tardes, ¿cómo les va? Chabamés Sin Fronteras Pues sí, estamos en eso, estamos tratando de hacer unos viajes afuera y ahora por ahora estamos cumpliendo acá en Buenos Aires, sí La semana que viene vamos a Corrientes, si tú quieres ¿Van a tocarnos de vacaciones? Sí, vamos a Corrientes a tocar, sí Un poquito, un poquito por todos lados, sí Y bueno, después cumpliendo acá en Buenos Aires todos los éxitos Feliz señorío para Chabamés Sin Fronteras Bueno, muchísimas gracias, seguimos con el resto del conjunto Vamos a ver de quién es el responsable de la camioneta rosada por la cual los muchachos estaban recién ahí alborotados y las muchachas en realidad Las chicas sobre todo, buenas tardes Bueno, acá nos encontramos, ¿no? Terminando este año que para nosotros, gracias a Dios, para el grupo Fue mucho, bien, con mucho trabajo, gracias a Dios Vamos agradeciendo a todos, deseándoles un buen año, el 2013 para toda la gente que le gusta el Chabamé y para los seguidores nuestros, ¿no? Y bueno, yo soy el dueño de la camioneta rosa La pintamos para tener una distinción No para, como dicen todos Se la dedicamos a Mari Machuca Esto sí, para ella Después cuando se canse de la camioneta la venden y bueno, Mari Machuca va a ser su vehículo, así que va a ir bien Por supuesto, sí Bueno, vamos con otro de los integrantes Bueno, contemos un poco del nuevo trabajo del que salió hace poquito nada más ¿Cuál es el tema que personalmente quizás te gusta más a vos? No, yo estoy de acuerdo siempre en el que se acepta a la gente y por ahora está muy pedido Un chabame que nos pertenece y lo hemos titulado A mí no me manda nadie También el otro, Te miro en silencio Y un corrido que está también, que es amor de pobres Son los más pedidos por ahora, por el momento del nuevo material de Néstor Luna y Los Bien Macetas Bueno, muchísimas gracias a Chabameses Frontera Gracias, un enorme saludo, un enorme abrazo a todos los chabameseros Y a los no chabameseros para todos los que miran este programa también, muchísimas gracias Un feliz año 2013 para todos Finalizamos con el último integrante del conjunto Justamente el director de Néstor Luna y Los Bien Macetas Bueno, justamente estamos con él Así que cuéntenos un poco Bueno, del nuevo trabajo Ya veíamos cuáles eran los temas que están pegando más Pero, ¿cómo nos hace sentir de que Después de tantos años trabajando en Merlo Y en gran parte del Gran Buenos Aires, como decían Cada vez que los nombran en una cartelera de artistas A Néstor Luna para tocar en algún evento Ya la gente directamente lo primero que razona Bueno, vamos a ir a zapatear con Néstor Luna y Los Bien Macetas Porque eso es lo primero que razonan A escuchar buena música Un conjunto que suena bastante bien Que los hace bailar principalmente y divertirse Que es lo más importante quizás cuando van alguna bailando Bueno, muy buenas tardes Por empezar quiero agradecer a Chabames Sin Fronteras A todos los medios por el apoyo incondicional que nos brindan Pienso que todo lo que la gente escucha A través de las radios, de la televisión Bueno, se lo debemos mucho a ustedes Porque ustedes son los medios que transmiten Y bueno, nos dan ese empujoncito Y bueno, a la gente le gustan los temas que hacemos Y bueno, estamos muy conformes Y quiero desearles un feliz año para todos ustedes Y a todo el público chamamesero Muchísimas gracias